La unidad de hospitalización domiciliaria del Hospital Clínico de Magallanes recibió un nuevo vehículo financiado por el FNDR del Gobierno Regional. Hemos comprado un vehículo que cumple las condiciones para trasladar uno de los equipos. Estábamos hablando con el director, con la directora, con el equipo, que hoy día tenemos, para que tengan una dimensión, 45 pacientes en promedio que necesitan, que si no estuvieran con esta atención domiciliaria, tendrían que estar en el hospital, o sea, ocupando una cantidad de camas muy importantes, y este equipo hace un muy buen trabajo, y probablemente el siguiente paso que vamos a dar es aumentar la flota para que cada uno de los equipos que maneja 15 pacientes hospitalizados pueda tener su vehículo y su traslado en el territorio, el norte, el sur y el centro de Punta Arenas. El vehículo es una Chevrolet Captiva, valorada en más de 19 millones de pesos. Permitirá trasladar al equipo de salud a visitas a terreno de pacientes en tratamiento domiciliario. Cabe destacar que el equipo multidisciplinario atendió a 1.753 pacientes y realizó 13.222 atenciones en el año 2022. Una tremenda felicidad gracias a las gestiones que han hecho tanto la dirección del servicio de salud como la dirección del hospital. Es un regalo que ansiamos desde hacía tiempo, y sobre todo para el equipo que hace hospitalización domiciliaria. Bueno, este vehículo lo que nos permite primero es que vamos a ser mucho más autónomos, no vamos a tener que estar pidiendo permiso para movilización, sino que nosotros vamos a gestionar nuestras propias horas, hace que también al tener el mismo vehículo tenemos un chofer a cargo y podemos gestionar de mejor manera nuestro tiempo para ir a las visitas a domicilio dentro de la ciudad. Para nosotros es de gran ayuda, viene a resolver una necesidad importante, lo mencionaba la doctora jefa del CR de atención domiciliaria, por cuanto, créanme, en este vehículo se desplazan los equipos de salud, médico, enfermero, técnico, quinesiólogo, a entregar las prestaciones al domicilio de nada menos que de más de 45 personas que se encuentran en estos cuidados en sus hogares. Nosotros carecíamos de este medio, por lo tanto hoy día va a permitir eficiencia en los desplazamientos para trasladar a nuestros funcionarios y también el equipamiento que requieren para entregar estas atenciones. Finalmente se está trabajando en un proyecto para implementar la hospitalización domiciliaria pediátrica. Este vehículo llega justo antes del invierno, cuando los caminos se vuelven más difíciles sin un automóvil adecuado. ¡Gracias!